Música Buenos días preciosos Bueno, que yo no voy a grabar vlogs Solo voy a contestaros a varias preguntas Que supongo que tendréis Como por ejemplo, nos cambiamos de ciudad Sabíais que Nos íbamos a mudar en diciembre O enero, que ya estamos a diciembre En estas fechas ya estaría allí Bueno, yo ya lo tenía todo mirado Había mucho trabajo allí Me habían llamado muchas veces para entrevistas Pero como no estaba allí No he podido ir, hasta una llamada fue para empezar a trabajar ya La respuesta os lo voy a decir ya Ojalá estuviéramos allí Pero ha habido un problema Una de las cosas principales que necesitábamos Era poder Dejar la casa a alguien Y que él pagara por sus facturas O sea, la luz, el agua Y el gas no Porque no hay gas en esta casa El problema fue ese Fue que se lo iba Se iba a quedar con el piso Un amigo de Santi Del precioso Como también está trabajando en el aeropuerto Se fue a vivir con su madre Que vive cerca del aeropuerto Así que pues No se quedaría con la casa El problema ya empezaba desde ahí Porque si no tenemos a alguien Que se quedara en la casa No nos podíamos mudar Y otra pregunta que os podríais hacer Es porque no alquilamos la casa No la alquilamos Porque el precioso Compró la casa Cuando era bien joven Veintipoquitos años Y él hasta dentro de tres o cinco años No puede alquilarla Porque pidió unas prestaciones Unas ayudas Del gobierno Y de la comunidad valenciana Creo que fue No sé De dos sitios Y ya sabéis Que le dieron la ayuda Y el año pasado Le dieron la otra ayuda Por eso hemos tenido que pagar Hacienda Porque gastamos toda la ayuda Y Hay que devolver lo que te dan Bueno un tanto por ciento Por eso no podemos alquilarla O sea si alquilamos la casa Tendríamos que devolver todo el dinero Así que Queríamos dejársela a alguien Para que lo utilizara Que pagara sus facturas Claro Pagar la casa No Pagábamos nosotros Porque tenemos que pagar A Hacienda Al préstamo Al préstamo o algo así No sé No sé qué lío tengo yo Pero eso Que no podemos alquilar la casa Por eso se la íbamos a dejar A un amigo del precioso Y Queríamos Dejársela a alguien Pues Que sepamos Que la va a cuidar ¿Sabes? O sea Alguien conocido Y eso Así que No podemos irnos Por eso Y la ciudad Que íbamos a ir No os lo voy a decir Es una ciudad Muy grande De las más grandes De España ¿No? Y Allí tengo familiares Y también tengo amigos Porque He viajado mucho allí He conocido a gente de allí Y bueno Pues ya hablé con esas personas De que iba a ir allí Y nada Que estaban súper contentos Pero ahora pues Iremos de vacaciones En algún momento Imagino Porque yo Quiero ir allí Con el precioso Y enseñarle mi parte Y él También ha ido allí Porque vivía su hermana Y Él enseñará su parte O sea Yo soy más De Perderme por allí Ir a los sitios turísticos Y él es más De perderse Por donde sea Y enseñarme Lo que sea de allí Que le haya gustado tanto Así que Tenemos pendiente eso Tenía muchísima ilusión De cambiar de ciudad Y todo Pero Bueno A lo mejor En un futuro Lo hacemos Otra cosa Por la que quería Que fuera allá Es porque Ya sabéis Que nosotros Cuando podamos Cuando el dinero Nos lo permita Cuando tengamos ahorros Queremos Formar una familia Ya lo sabéis Yo quiero Que crezca aquí Quiero que vaya a mi cole Aunque el precioso Quiere que vaya a su cole Pero yo quiero Que vaya el mío Así que no sé Nos pelearemos O donde la cojan O lo cojan Y Queremos que crezca aquí Queremos que nazca aquí Queremos todo aquí Y yo Había pensado Esto es una exclusiva Había pensado Quedarme embarazada En el 2017 O sea El año que viene Tener ya el bebé Para el año que viene Y O para Si nace Para el próximo Para el próximo Pero ponernos al lío Ya El año que viene ¿Sabéis? Y Claro Yo quería irme ya Porque yo quiero ser mamá Y cuando sea mamá Quiero Que sea allí Así que quería irme ya Vivir esa experiencia De vivir allí Y eso Y ya pues Si vemos que nos gusta más Estar allí Pues ya sí Sí que tener el bebé allí Pero no Os estoy haciendo un lío ¿Sabes? Vamos eso Que yo quería correr Porque digo Quiero estar un año o dos allí O los que sea ¿Sabes? Pero primero vivir la experiencia De vivir en otra ciudad Los dos solos Pero si tuviéramos un bebé Pues ya sería más difícil ¿No? Por eso era en plan Corre, corre Vámonos ya Vámonos ya En unos meses Nos queríamos ir prontito Porque queríamos formar La familia prontito Pero que antes De formar la familia Vivir la experiencia De vivir en otra ciudad Que es grande Que nos encanta Yo la verdad Que de estar aquí En este barrio Durante toda la vida No sé Ya estaba como un poquito Cansada ¿Sabes? Y de siempre hacer Las mismas cosas Siempre ir a la U Siempre ir al centro O siempre ir a los mismos sitios Pues cansa un poco Pero bueno Ya viviremos esa experiencia A lo mejor en otro momento Con hijos Sin hijos No sé Quería deciros eso Si tenéis alguna preguntilla más Me lo podéis decir Yo os contestaré En otro vídeo O en otro blog Otra cosita que yo os quería decir Ya que estamos charrando Tengo una amiga Que la conocí por Youtube La verdad Que esto de hacer vídeos Haces que conozcas A mucha gente De distintos puntos Del mundo Y por ejemplo Bueno Esta es de España Pero es de las islas De Tenerife Bueno Hay una amiga Que se llama Kaira Que por esto de Youtube Pues conoces a mucha gente Y una de ellas es Ella Ella Creo que fue el año pasado No sé si la anterior También lo hizo No sé si os acordaréis Si seguís por aquí Ella hace unas votaciones A final de año De sus favoritos del año Y entre todos Tenéis que votar Hay que votar Por su página De Facebook Y en esta imagen Que veis Estamos aquí Somos el número 5 He visto que tiene Más de 5 Bueno Tiene 100 comentarios Al 5 No tenemos ninguna votación Tampoco Porque os he dicho No os he dicho nada Pero me gustaría Que vosotros Pasarais Por favor A ver Si podemos conseguir Remontar Y ganar Aquí estamos Vlogs diarios Dicha 7 Todos estos son Los Youtubers Del 2016 Que a ella le ha gustado más Pero Entre todos esos Tiene que haber uno No es un premio O sea El premio es Que salgamos en su canal Y claro Que hemos ganado A todas esas personas ¿No? Pues sería Votar por el 5 Y las votaciones Se acaban El día 30 El viernes 30 O sea Que nos quedan Dos semanitas Creo yo ¿No? Si justo dos semanitas Aunque vosotros No sé a qué día Estaréis Si por aquí O qué Y el sábado 31 Pues tendremos La resolución De los premios Así que nada Ya podéis Venir por aquí Por favor Y comentar Esperemos que votéis Por nosotros Abajo dejo su canal Que ese canal Es de esencia oriental Normalmente está haciendo Vídeos Sobre Sus favoritos Del mes También hace Vídeos sobre El baile Oriental Me encanta Me encanta No sé si os lo dije Creo que sí Que me hubiera gustado mucho Ir a clases De De danza oriental También tenía un canal De Que me encantaba Y Yo me ponía Siempre a jugar Me entraba una cana de jugar Que se llama Kyra Sims Que jugaba a los Sims Y también el de Kyra Belly Vlogs Que estaba intentando también hacer vlogmas Pero me parece que le está resultando muy difícil Porque una de las preguntas que me hizo En un Una vez o dos No sé cuántas veces me la ha preguntado Cómo podía organizarme Para hacer vlogmas todos los días Desde que me puse mala La verdad que estoy arrastrando Muchos vlogmas Y me siento súper mal De no poder Haber subido Los vlogmas Ya se pondrán al día Porque hay algunos días En el que no estoy grabando Como por ejemplo Hoy que no iba a grabar Pero quería hablaros Sobre eso Porque no os lo había comentado Y Supongo que tendríais la duda Que no sé si me pasa Si sois seguidores de ella Se llama Kyra Belly Vlogs Esencia Oriental Y Kyra Sims Creo que es Abajo tendréis todo Eh Primer enlace que tenéis Es el Facebook Donde está la imagen Y en esa imagen Tenéis que comentar Vuestra votación Espero que el número 5 ¿Qué va a decir? Y en los demás tendréis Sus canales Que he de decir No sé si alguno también Los verá Yo muchísimas veces Yo siempre veo Los vídeos Desde el móvil Cuando me estoy duchando Me coloco el móvil Y los veo desde la ducha Cuando estoy cocinando O cuando me voy a ir a dormir A lo mejor Me pongo alguno Lo que me pasa a mí Es que no puedo escuchar Ni sus vídeos Ni los Instagram Stories Ni podía escuchar Sus ennachas Igual me pasan Con varios youtubers Y me toca solo Poder verlos Mientras estoy en el portátil Pero cuando cojo el portátil Mirad lo que tengo abierto Bueno Tengo aquí Pues una publicidad Que es la que me salió De caída del vídeo Tengo el Facebook abierto Para decirlos Esto Pero normalmente Solo tengo Esto Que estoy editando El blog O sea Solo lo cojo Para editar Y me es muy difícil Ver los vídeos Con poquita voz Porque solo Es cuando Estoy en el portátil Así que nada Ya tenéis La información Sobre cambio de ciudad Nos cambiaremos Algún día No lo sé Ya no lo sé Y nada Quería comentaros eso Lo del cambio de la ciudad Que por qué no se ha hecho O si se iba a hacer o no Las votaciones Y ya está Ya está todo creo Si tenéis alguna preguntita No lo podéis dejar abajo Y os contestaremos En un vídeo Si tenemos varias Hacemos un vídeo De preguntas y respuestas Que estaría súper bien Porque hace un montón Que no lo hacemos Sobre todo Preguntas Ay sí No sé si decirlo aquí O decirlo en otro Ya que estoy Lo digo aquí Y a lo mejor en otro también Por si alguien no lo ha visto Me gustaría Que nos hicieras preguntas Acerca de este año En plan Qué es lo mejor Que te ha pasado en este año Qué cambiarías de este año Qué hubiera pasado Si tenías un bebé este año Por ejemplo ¿Estás embarazada? Esa pregunta Está siempre Nos vemos Quiero decir La semana que viene No no Mañana Hasta mañana